El caso de Débora Fernández está a escasos días de prescribir. Este martes dos personas del entorno de la joven acudieron a testificar al juzgado de Tui. De no haber nuevas imputaciones, la investigación finalizará el próximo 30 de abril y solo continuará en relación al exnovio. Se trata de la primera sesión con testigos a la que acuden abogados de la familia como de la defensa del imputado. Siempre hemos dicho que el ADN del semen es evidente, que se puso artificialmente. Es decir, el ADN del semen que había en el interior del cuerpo de Débora era diferente del ADN del semen que había en el preservativo. Nuevo operativo contra el narcotráfico en las Rías Baisas. Relacionada con una operación anterior vinculada a la fabricación de narcolanchas para trasladar la droga a tierra, Policía Nacional y Guardia Civil han detenido este martes al menos a 20 personas. El operativo se desarrolla en Moaña, Pontareas, Caldas de Reis, Cambados, Barro, Ogrobe y Ailla. El regreso de la brincadeira está más cerca. La tradicional fiesta de la Vila de Bouza regresa el fin de semana del 7 al 8 de mayo. La feria se amplía a dos jornadas, tal y como se deseaba hacer en 2020. La brincadeira ya cuelga el cartel de completo con 120 puestos de comida y artesanía. Cangas, Moaña, Pontareas, Álvatea, Raporriño, toda la área del niño que se venga para acá. Vigo ofrecerá entre 2.500 y 3.000 becas municipales para la inmersión lingüística para este verano. Los alumnos que participen en esta promoción de Vigo en inglés partirán hacia Reino Unido e Irlanda el 1 de julio y se quedarán tres semanas viviendo con familias de acogida. En el Celta, tras la renovación de Gabribeiga hasta 2026, el siguiente en ampliar contrato será Miguel Rodríguez, la otra perla de la cantera celeste. El redondelano aún es juvenil y tiene contrato hasta 2024, pero los contactos para renovar llegarán este verano. Décimo concierto para Castrelos. Joan Manuel Serrat actuará en el Auditorio Al Aire Libre el próximo domingo 10 de julio. El concierto del cantautor catalán se enmarca dentro de la gira El Vicio de Cantar, con la que Serrat se despide de los escenarios. Para nombrar lo que ofrece.